Los invitados, ese del profe, del profe que está acá a un café. Me contagia, le cuento que ya me siento una profesora también. Aquí del profe, primo. Y es una tarea muy bonita, le cuento. A ver, cuéntenos, ¿qué es lo más bonito de ser maestra? En especial a mí me gusta trabajar con los jóvenes. Ya. Ya que ellos desprenden mucha energía positiva, mucha vitalidad, están bricoteando por aquí, por allá, tienen muchas preguntas. Entonces es muy bonito guiar, orientar, para que ellos puedan incluso ir desarrollando sus vocaciones. ¿Y un maestro también puede llegar a disciplinar a un alumno? También. Lo que no hacen en la casa muchas veces los padres, nosotros orientamos, guiamos y buscamos nosotros técnicas, estrategias para poderlos disciplinar con cariño, con amor, haciéndole entender que cada acto tiene consecuencias. Qué bonito. Mientras tanto... A ver, ¿pueden contar? Es de la profe, es de la otra profe, es de tuyo, Nico. Y entonces, ¿cómo pueden contar sus historias, sus anécdotas? Claro. ¿Qué es lo que más recuerda de ese tiempo de docencia, profe? A mí voy a mandar un saludo especial a mis colegas de la Pampa de la Cruz y a mis niños, porque con ellos estoy volviendo a ser maestra de educación física, estoy visitando pistas y me han dado una comisión muy grande. O sea, que usted es deportista también. Ahí está el secreto, ahí está el secreto, profe, ahí está el secreto. Usted es una maestra a todo terreno, ¿no? A todo terreno. La verdad de las cosas es, Santa Cruz me dio la bienvenida, me quedé, tengo ya a mis hijas acá. ¿Ustedes dónde es, profe? Yo soy yungueña, soy de Chulumani, de La Paz, del Departamento de La Paz. Mi tierra es como Santa Cruz, no me olvido de mi tierra. ¿La hacen renegar sus alumnos? No. La verdad, pues, no. Usted hace un piso que es bonito, le gusta a los chicos, ¿no? A mí me gustan los niños, los grandes, los pequeños, los de la tercera edad. Yo disfruto con ellos. Ser maestra es un don divino que Dios me dio. Sí, sin duda, ¿no? Hay que seguir adelante y seguir formando. Ahora estoy en una comisión muy importante con los plurinacionales donde el deporte está surgiendo. Ya se viene, ¿no? Justamente lo veo. Sí, ya estamos en competencia. Bueno, muchas gracias. Saludos también a Jimmy Antezana, que es un maestro, un coordinador de mis distritos 7. Muy buenos muchachos. Tiene bastante. ¿Cuánto tiempo tengo, Nisola? Fíjeme. Son minutos con 32 segundos. Queremos escucharlo al profesor también para que nos cuente alguna de las cosas. Al profe Primo. Si lo hacen renegar sus alumnos, si se portan bien, si los disciplina. A ver, cuéntenos, profe. Bien. A principios, saludarles a todos los maestros. Indicarles que hoy día es un día muy especial. ¿Y qué decirles de mi vida en particular? Bueno, me dicen el pulpo, ¿no? Bueno, puede ser, no por tentáculos, pero la experiencia le hace mucho al maestro. Usted es multipacético también, ¿no? Exactamente. Soy expresado de la normalidad de Ciccino, soy preestro de comunicación y lenguaje. Ya. Tengo licenciatura dentro de lo que se ha llevado la última... En lo que es el ProvoCom. Y más allá tengo la otra materia que se llama Tecnología. Soy autor de más de 12 textos de autoría que están en Cenapi para todos los maestros. Pero no lo hago esto el negocio con las editoriales. Ojo, porque son construcciones propias. Son preparaciones que realmente me hacen y me llenan de mucha felicidad. Que contribuyen a la educación. La verdad. Y a los estudiantes, es cierto. Nos hacen senegar, como también nos hacen seguir. Hay momentos que hay que pasarlo en la vida, pero hay que llevarlos adelante. ¿Alguna anécdota, alguna broma que le hayan hecho? Un recorrido, algún cuantito. Voy a preguntar algo. ¿Qué les pareció el ProvoCom? Ah, muy interesante. Un ProvoCom vigente a un curso que hacen los profesores. Una experiencia inolvidable. Una experiencia inolvidable. Pero ahí mismo se lata en lo que dice... Las experiencias son las que tenemos que llevar también nosotros al aula. Hay maestras que me han demostrado desde diferentes provincias que venían al ProvoCom. Y tenía que plasmarlo en mi aula, pero ahí está en lo que se llama la... No sería la implementación, sino la complementación. Así es. Porque complementamos ahí, o sea, todas estas grandes iquesas. Bueno, aparte de ello, soy de nacimiento en una provincia que se llama la provincia Romaya en Cicacica. Un saludo a todos mis amigos. ¿Dónde queda eso? En La Paz. En el departamento de La Paz. Me formé en el Colegio Ayacucho y ahí tengo muchas anécdotas. No hace mucho cumplimos también otro año más, el 27 de abril. A todos los ayacuchenses y quienes están acá en Santa Cruz. Y al mismo tiempo saludarles a todos mis compatriotas y caciqueños que están acá en la ciudad de Santa Cruz. En especial ahora a mis estudiantes que están en el Colegio María Goretti, con quienes hoy soy tutor de la promoción, que también los voy a seguir visitando, o sea, constantemente. Y decirles que dentro de esta experiencia tenemos que trabajar mucho con los estudiantes. Hay que trabajar el lado racional, dentro de sus inteligencias, y el lado emocional, que muchas veces pensamos que venimos solamente con la educación de casa de vida mentira, que muchas veces lo complementamos nosotros en casa. Mira lo que pasa, escucha lo que pasa conmigo cuando paso del tiempo. Dale. Dale, por favor, me pasé del tiempo. Mira, él lo me hace así, profe. Ahí fue la profesora de Educación Física. La profesora Blanquita, está con su pito. A ver, escuchen. El Profocon para nosotros ha sido la diversión. Diversión. Pero yo no tomé la especialidad. Yo me fui a Educación Especial. Qué lindo. Donde los niños necesitan también atención. Sí, sin duda. Y abrió un centro, pero lastimosamente hay personas que no saben qué es Educación Especial. Donde los niños, esos niños dan amor. Y entregan amor muy grande, ¿no? Yo he tenido niños con autismo, con síndrome de edad, con dificultades en el aprendizaje. Es una experiencia hermosa. Una labor muy importante que realiza dentro de la sociedad. Ahora quiero argumentar algo más. Quiero que se sirva, por favor, un ratito. El desayuno para que puedan disfrutar con nosotros. Es cierto. En la Unidad Educativa María Goretti, por ejemplo, nosotros hemos implementado, querida maestra, en lo que se llama la inclusión. Tenemos niños sordomudos, tenemos niños que tienen diferentes capacidades. Y es cierto. A veces algunos maestros se molestan, dicen, pero ellos no nos corresponden. Pero cuando vemos la ternura y el amor que tienen con nosotros, mira, yo incluso los tuve que preparar los textos especiales para el estudiante, porque realmente ahí está el detalle del maestro, como un segundo padre, para demostrarles que sí se puede y sí nosotros construimos y nos construimos todos acá en San Luis. Ahora quiero que usted me dé un siguiente. Un aplauso, por favor, para los maestros de tu vida. Sobre el ser, saber, el hacer y decir cuánto me saqué en mi sándwich. Y ahora sí va a decir, por favor. Tiene calificación. Esto es lo mismo, un cariño para ustedes. Un cariño para ustedes. Vamos a, vamos a, venga para acá. Acompáñenme, venga para aquí. Vamos a, vamos a, voy a llevarle su cafecito, profesor. Traga, traga, no hay un pasajero. Ahí está. Aquí es donde nosotros te gustamos. Bueno, ahora, ¿cuál sería? Ustedes, mientras van comiendo, me ponen su nota sobre 100, por favor. Después ponen su, su, su evaluación. La cual y cuantitativa. ¿Cuál sería el mensaje que ustedes dejarían hoy en el 2018? ¿Qué mensaje dejarían ustedes para los profesores que están en ejercicio y para aquellas personas que no entienden a veces nuestra labor, que es una labor tan noble? Porque de toda la sociedad depende qué cosa. Un buen profesor. Un buen profesor determina una buena sociedad. O sea, ¿qué sería el mensaje de hoy para la población que nos está mirando ahorita? Bueno, para la, yo creo que el maestro de vocación tiene que dar las enseñanzas con amor. Si no sabe transmitirse el amor a sí mismo, nunca va a poder ofrecer al prójimo. Entonces, en este día los maestros les digo siempre, enseñen con amor, las letras entran con amor. Los niños que tienen dificultades, denles el 100% de atención. No se los, no se los discrimine. Porque la educación tiene que ser como el deporte. Nosotros no vemos color. Para nosotros el deporte es lo más grande. Nosotros incluimos a todos los niños en el deporte. Un profesor de educación física, así se molesten estos dos de mi ladito. Somos los preferidos. Ah, ya la materia preferida. Es la materia más linda, porque la transversalidad de la educación es educación física, música, artes plásticas. Ahí estamos. Y va la esencia del ser, del hacer, del saber y del decidir. Muy bien. Un deportista decide lo que quiere competir, no se le impone. Gracias. Para mí, primero, dentro de la calificación que nosotros realizamos, nosotros desde el momento que llegamos, transmitimos ese reflejo de la felicidad, de mostrar la imagen propia del maestro, ese lugar que nos inspira, que cuando decimos, hoy se parece que se siente olor a maestro. Entonces ahí, nosotros en el ser, ¿qué hacemos? Al verificar solamente el hermoso café, que realmente vamos a degustarlo de manera muy personal, ¿qué puedo decir de sindicales? Que hay también una materia nueva que se ha implementado, que se llama la materia de tecnología. Acá se llevan más de 18 troncales, o sea, me refiero. A los estudiantes tengo que enseñar incluso física, química, qué sé yo, hacerlo querer como la práctica, ¿no? Y es lo que hacemos en el Colegio María Goretti, construimos pequeños, qué sé yo, de tenés de ciclaje, hacemos pequeños robots, la electrónica, ahí está, por ejemplo, floricultura. Está dado a toda la dimensión que hoy en día nuestros bachilleros van a ser formados como técnico humanístico, ¿no? Ya no estamos pensando que en casa tenemos que ir ya a hacer un montón de cosas. Profesor, un mensaje rapidito y muchas gracias. Ser maestro es un ser comprometido con la misma sociedad y con muchas generaciones. Da mucho amor y mucha energía positiva. Muchas bendiciones a todos los colegas de Bolivia, a todos aquellos que han comprometido su vida, su esfuerzo, su trabajo, así como ustedes. Gracias. Muchas felicidades, muchas bendiciones. Qué maestros de lujos que tenemos ahora. Gracias, profe. Y saben que es lo que estoy nervioso, que ustedes no comieron. Yo ya comí. Bueno, vamos a mucho más aquí en el Día de la Revista porque nosotros quedamos comiendo y celebrando con los maestros. Un beso. Esto fue el desayuno en tan solo cinco. ¡Feliz día, maestro! ¡Feliz día a todos los maestros! ¡Mi abuela a maestro!